¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un vídeo donde les voy a contar un poco algunos tips para buscar y encontrar trabajo en Nueva Zelanda. Tip número 1. Les recomiendo armarse varios CVs según el trabajo que quieran buscar. Cuando uno recién llega acá es muy probable que toda la experiencia que teníamos en Argentina no tengan nada que ver con los trabajos que vamos a buscar acá. Principalmente acá vas a encontrar construcción, hospitality, que quiere decir trabajos en cafés o en restaurantes, que en eso tenés una rama que es front of house, que quiere decir trabajar adelante atendiendo a la gente, que es donde podés estar en el mostrador sirviendo comida de barista haciendo café o de mesero. Después tenés en la cocina, podés trabajar de dishwasher o de chef, por ejemplo, o de ayudante de cocina que se dice kitchen hand. ¿Qué otra opción tenés? De cleaner y varias más, muchísimas más, pero esas tres son como las principales. Tenés otra que podés trabajar como laborer que se llama que, por ejemplo, trabajas en un warehouse acomodando o en alguna fábrica en la línea o demás. Entonces, para este primer paso te recomiendo hacerte tres CVs distintos, tres o cuatro donde pongas más o menos lo mismo, pero apuntes al trabajo que quieras hacer. Entonces, por ejemplo, si vas a ser chef, ponés, me encanta cocinar, bla, bla, cualquiera. Si vas a hacer, si vas a mandar CVs para laborer, ponés, me gusta, no sé, he tenido experiencia en bla, bla. Un poco inventen también las experiencias. Y otra cosa que recomiendo en los CVs es no poner tu título profesional si no tiene nada que ver con el trabajo que estás buscando. Por ejemplo, yo soy nutricionista y armé un CV para trabajar en un warehouse o en una fábrica y a nadie le va a importar. A ellos lo que le importa acá no es lo que estudiaste, sino es la experiencia y las ganas que vos le pongas y la motivación. Entonces, no lo pongas. Si lo querés poner no hay problema, pero yo recomiendo no gastar renglones en eso. El segundo consejo que te voy a dar, apenas llegas a Nueva Zelanda, preguntan los grupos. Preguntan los grupos de los lugares a donde querés ir, más que nada. Por ejemplo, si venís de afuera y está el grupo de latinos en Nueva Zelanda, pero una vez que elegís el lugar a donde vas a vivir, busca el grupo de ese lugar, como latinos en Queenstown o latinos en Christchurch y demás. Y también hay grupos que se llaman, por ejemplo, Christchurch Jobs, o sea, trabajos en Christchurch o Auckland Jobs. Entonces también podés meterte a esos grupos y preguntar o ir leyendo si alguien puso alguna información. No perdés nada preguntando. Hay gente que dice que te va a tirarme a la onda. Vos pones, trata de no poner, hay algún trabajo, no sé, de qué puedo trabajar. Pone específico qué buscas o dónde estás. Si alguien tiene algún dato, por favor, estoy buscando trabajo. Tengo visa, eso es clave. No pongan, hola, ¿hay trabajo? Porque te van a preguntar qué visa tenés, bla, bla, bla. Trata de más o menos armar un buen texto y poner, hola, estoy en tal lugar, busco trabajo de tal cosa, recién llego, tengo poco inglés, tengo mucho inglés, ¿qué me recomiendan? Y siempre va a haber gente que te va a ayudar y te va a tirar info de lugares. La siguiente es salir con el CV en mano a recorrer toda la ciudad donde estés. Yo recuerdo el primer día que salí acá. Está lleno, lleno de lugares que tienen carteles en las puertas, sobre todo si vas a un centro, a una avenida principal donde hay un local de comida al lado del otro. Vas a encontrar, seguramente vas a encontrar en heladerías, en restaurantes, en cafés sobre todo. Y animate a entrar y decirle, hola, estoy buscando al manager. Cuando viene el manager le decís, este es mi CV, yo estoy buscando trabajo, tengo visa, tengo muchas ganas de trabajar. Trata de pilotearla, como lo mejor que puedas, no dejarle el CV e irte, por ejemplo. Y si están buscando gente, sobre todo, ahí también dejar sí o sí y por ahí volver y preguntar si ya han encontrado. A veces con insistir también se gana. El siguiente consejo tiene que ver con las agencias de trabajo. Acá en Nueva Zelanda hay un montón de agencias que reciben gente y luego ellos te asignan lugares a los que ir a trabajar. Entiendo que es como una forma en el que el empleador, o sea, por ejemplo, un café o un bar o lo que sea, se desliga totalmente de todo lo que es el contrato de trabajo y demás. Eso directamente lo hace la agencia de trabajo, donde ellos directamente pagan a la agencia por ese trabajador y la agencia luego te paga a vos. Entonces, no pierdan esa oportunidad. Está lleno. Hay muchas agencias no solo de construcción, sino también para Hospitality. Hay una muy grande en todo el país que se llama The Recruitment Network. Nosotros trabajamos en Christchart con esa mucho tiempo, donde te mandan a cualquier hora y cualquier día a tal lugar, a un evento, por ejemplo. Y ahora esa empresa está también acá en Hamilton y cuando entras a su página tienen puntos en muchos lados del país. Esa les recomiendo si están buscando trabajar en Hospitality. No solo las agencias que son Trade Staff o Tech 5, AWF y un montón que son muchas destinadas a construcción y a trabajos en la calle y de labor y demás, sino que hay otras también donde pueden encontrar trabajos en fábricas o en eventos de Hospitality. Por lo general en esas agencias vos vas y te hacen llenar un formulario con un montón de preguntas que es casi lo mismo que tu CV. Así que prepárate para empezar a copiar todo lo que dice tu CV en los formularios de las agencias, porque ellos te van a pedir, no te van a dejar dejar solo el CV, vas a tener que llenar ese formulario también. Otro lugar para buscar trabajo es Trade Me. Hay muchísimos trabajos por día. Si filtras por lugar, te vas a cansar de ver trabajos en la ciudad donde estés. Muchos que tienen que ver con gente experimentada o con títulos profesionales y otros que te vas a sorprender de la cantidad que hay. Y muchos de estos que están ahí son de agencias. Y algunos son como muy vagos, como una agencia que pone, estás buscando trabajo, vení que nosotros te damos. O sea, están desesperados por gente, así que donde vayas a esa agencia seguro te van a mandar a algún lado. Y al principio no se desanimen si una agencia los manda a un solo lugar o a dos o tres días. A veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó, a Fede, nosotros llegamos. Él fue a una agencia, llenó y le dijeron, ¿querés ir a trabajar al Mitre 10 hoy de repositor? Hoy. O sea, en el mismo día le dieron el trabajo. Fuimos al Mitre 10, él se quedó trabajando ahí. Al otro día lo llamaron para decirle que lo mandaban a una obra en el puerto. O sea, y ahí estuvo trabajando como cuatro o cinco meses. Así que no se desanimen si el trabajo es solo por un día. Ya les va a salir algo que puedan quedarse por más tiempo, si eso es lo que buscan. Otro consejo que te quiero dar, si no tenés inglés, busca la forma de hacerte entender. Tenés varias opciones. Una de ellas es con el celular. Yo recuerdo unos chicos que habían llegado de Uruguay, fueron a sacar, abrir la cuenta del banco. No decían ni hola. Y fueron a abrir la cuenta del banco con el Google Translator. Le hablaban a Google, le mostraban a la chica, la chica les explicó. De la misma forma ellos leían porque tenían cero inglés. Entonces hay que animarse a todos. Si no tienen inglés, pueden usar su celular o ir con un compañero, con un amigo que sepa y esa persona hablar por ustedes. Acá no te van a decir nada. De hecho, se hace bastante de ir con alguien que sepa y vos decís, mira, él está buscando trabajo, bla, bla, bla. No tiene mucho inglés, pero tiene muchas ganas de laburar y demás. Y eso suma un montón porque eso demuestra las ganas que vos tenés de laburar. No se queden con que no sé inglés y no sé cómo hacer y demás. Y otra cosa es que hay muchos latinos acá que trabajan en agencias o que tienen trabajo para darte. Por eso te digo que preguntes en los grupos porque a veces podés conseguir trabajo a través de latinos y es más fácil porque vas a trabajar con ellos. Si bien a veces muchos dicen, no, pero así no aprendes inglés. Bueno, pero es una forma de ir insertándote al trabajo y después ir viendo tus opciones. Muchas veces acá hay trials, hay pruebas de trabajo en las cuales te dicen, bueno, anda a un trial de tantas horas. En algunos lugares se paga, en otras dos. Nunca vayan a un trial que dure más de tres días, por ejemplo. O sea, si es gratis, más de dos o tres horas no. Si el trial va a durar tres semanas, un mes, lo que sea, tiene que ser pago. Eso tienen que tenerlo en cuenta y siempre preguntarlo porque algunos se hacen los vivos con esto y le dicen, no, el trial no es pago y pierden una semana a veces de trabajo. Bueno, con respecto a esto también si ustedes van a un lugar y les quedan ahí dudando de que si pueden empezar o no pueden empezar, ofrezcanse a hacer el trial. Ofrezcanse. Yo lo hice en un café. Le dije, si querés, me quedo ahora y te hago un trial. Dos horas, una hora. Bueno, en una empecé a hablar por mail con otra dueña de un café y le dije, si querés voy hoy a hacer un trial. Puedo empezar ya mismo. Y eso también demuestra la predisposición que ustedes tienen para el trabajo. Por lo tanto, es muy importante ofrecerse. No les cuesta nada. Si anduvieron todo el día caminando para tirarse, ves, quedarse en un trabajo por dos o tres horas, no me van a perder nada. Así que ese es otro consejo que es bastante valioso. Y el último es que no se rindan. No se rindan nunca. En Nueva Zelanda sobra el trabajo. Ahora con esto del virus vamos a hacer un paréntesis y decir, bueno, cuánto tiempo va a tardar el país en volver a la normalidad. Pero hace dos meses te puedo asegurar que trabajo sobra. Que lo que vos quieras hacer, lo vas a poder hacer. ¿Quieres trabajar en dos trabajos? Vas a poder conseguir dos trabajos. ¿Te cuesta conseguir el primero? Es porque algo no estás haciendo ahí que te ayude a encontrarlo. Porque te puedo asegurar que salís el primer día. Sobre todo si tenés visa de trabajo. Si vos viniste con Working Holiday, imposible que tardes más de una semana en encontrar trabajo. Algo estás haciendo mal porque sobra. Si no es en la fruta, es en la construcción. En los cafés no saben la cantidad de gente que se pide. Yo aprendí acá a ser chef. Yo jamás había entrado a una cocina en mi vida. Una cocina grande, ¿no? Me gusta cocinar. Empecé como dishwasher el primer día que llegué a Nueva Zelanda. Conocí a una chica en un hostel. Ella me dijo, ¿qué estás buscando trabajo? Si vení conmigo a este restaurante. Fui con ella. Ella le dijo, hola, ella es mi amiga. Yo ni la conocí. La chica, el chef, me dijo, ¿qué sabés hacer? Yo me quedé de cara. Intenté decirle que me gustaba cocinar y que en Argentina había trabajado vendiendo comida, pero que no tenía idea, pero que quería aprender. Y bueno, me pusieron a lavar los platos. Y así fui aprendiendo y ahora trabajo de chef. Y a donde mando se ve, me quieren llamar y me quieren entrevistar y me quieren ofrecer trabajo porque se re necesita gente en todos lados. Así que no pierdan nunca las esperanzas. En ese sentido, les digo que traten de preguntar siempre. O sea, recorrer estos consejos que les di y tratar de hacerlos lo mejor posible. No bajen los brazos. Pregunten, pregunten, pregunten. Aunque cansen, les puedo asegurar que siempre va a haber alguien que les pueda dar una mano y que les pueda dar algún dato sobre laburo y van a terminar consiguiendo lo que quieren o lo que hay en realidad. Depende también de lo que vos estés predispuesto a dar o a buscar. Si vos realmente querés un trabajo muy específico, por ahí te puede llevar mucho más tiempo. Pero llegar a Nueva Zelanda a trabajar de cualquier cosa, te puedo asegurar que no puedes tardar más de una semana. Bueno, esos son los tips, los datos, los consejos que les puedo dar para buscar trabajo acá. Apenas llegan, si tienen Working Holiday. Si no tienen, ya puede llegar a ser tema de otro vídeo. Si les interesa otro sobre lo mismo, pero sin Working Holiday. O sea, quiero irme a Nueva Zelanda a trabajar y no sé cómo hacer. Yo hice un primer vídeo sobre eso, pero puedo darles un poco más de detalles si quieren. Déjenmelo acá. Si hay quórum, les hago un próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Un saludo¡